El tema de este año para tener lo nuestro es vivir en el momento. ¿Cómo ustedes? Pues mira, disfrutando todos los días de lo que hacemos, es una bendición poder hacer lo que ama. Todos sabemos que los DJs son the ones who set the tone for everything. ¿Cómo vas a... how are you going to set the tone for Premios Lo Nuestro? Pues nos tomó un tiempito ahí, pero no, es un show que van a quedar impactados porque es algo impresionante. Pues mira, disfrutando todos los días de lo que hacemos, es una bendición poder hacer lo que ama. I just wanna feel this moment.